Frente de Defensa de los Medios Comunitarios, tenemos que empoderarnos de todos los espacios, no podemos dejarle a la oposición, a esa gente apátrida, esos espacios, camarada. Un foro contra el terrorismo mediático, dado por los diputados de la Comisión de Medios, Pedro Lander, Villalba y Sotillo, quienes hoy nos están dando luces de los problemas que ellos han estado exponiendo. Esto, lamentablemente, bueno, hemos estado dando la lucha y lo importante es que a pesar de la lluvia, aquí estamos, haciendo conciencia, haciendo cátedra de formación ideológica, haciendo dialéctica y haciendo todo esto que ustedes ven. Esto con la intención, por supuesto, de hacer parlamentarismo de calle y poder interactuar con la población sobre un tema tan importante como es la comunicación social. Una comunicación social que no puede estar al servicio de los dueños de los medios, sino al servicio de la comunidad. La ley orgánica de telecomunicaciones, en su artículo 73, establece que si el Estado a mí me da una concesión para yo explotar el espectro radioeléctrico de una emisora o de una televisora, eso me lo dan a mí, a Manuel Villalba, personal. Mañana o pasado, cuando yo muera, yo no se lo voy a transferir, o eso no es hereditario para mi hijo. Eso el Estado lo recupera y determina quién se lo vuelve a otorgar. La sociedad interamericana de prensa es una sociedad que no está compuesta por periodistas, está compuesta por dueños de medios. Y esos dueños de medios son los empresarios, son los grupos económicos, dueños de empresas, al mismo tiempo de medios de comunicación, que conforman esa madeja, ese poder económico y mediático, y ese monopolio, como dice el competente por allá, y que cuando ellos ven que un gobierno, como es el caso de los gobiernos que están surgiendo en América Latina, no son favorables a sus intereses, entonces ellos inmediatamente arremeten con todo este terrorismo mediático, empiezan a aparecer todas las campañas mediáticas en contra de estos gobiernos. En los cuales nosotros planteamos la necesidad de empoderar de un conocimiento para decodificar los mensajes de la televisión, de los medios de comunicación, de los imprensos. Y la experiencia que ya hemos ido adquiriendo nos ha dado impresiones muy gratas, porque la gente enseguida se identifica con el diálogo, la discusión, y el aporte que hacemos desde un video, desde el diálogo directo. Y en este momento, bueno, ahora aquí en La Pastora, pensamos que vamos a interconectarnos con la comunidad y dejar lo mejor de nuestro conocimiento con todos ustedes.